¡Muy buenas chavales! ¿Qué pasa? Este es el vlog número 41 y por fin toca hablar de Barcelona, Barcelona, por fin, que de Madrid no vea vaya tostón quedado con Madrid, eh, por lo menos 6 de vídeo La Virgen, bueno, vale, pues fui acompañado de Joseca a Barcelona ¿Qué fuimos? ¿De ocio a saltar? Vale, en parte sí, pero principalmente fuimos a dar clases de parkour, es decir, más trabajar que ocio pero antes de todo esto, estuvimos el primer día libre para saltar lo que nos dio la gana, lo que nos dio la gana en este vídeo voy a intentar no vloggear mucho porque realmente hay mucho contenido, muchos saltos y mucho de todo así que venga, empecemos Bueno, Joseca tiene trauma a Welling, bueno, a la bien en general pero con Welling le tiene especial cariño ha dicho que perdón por el caso y que ahora a la medida de lo posible intentará remediarlo pisándole, vaya vamos, acabáis follando, vamos a ver lo que pasa Es que el año pasado pasó una cosa, ¿qué pasó, Joseca, año pasado? Eh, puede que estos vuelos me provocaran paralisis y fatia puede porque los médicos tampoco lo saben, así que... Cuando el año pasado nos fuimos de Málaga a Mallorca de Mallorca a Barcelona y Barcelona a Málaga otra vez y en el último viaje, a la vuelta, le dio una parálisis facial peribélica de Welling Periférica Periférica de Welling Peribérica porque soy ibérico Sí, un macho ¿Y qué pasaba, Joseca, que bebía agua y se le caía...? Y comía pizza y con la... con el dedo... Recuerde que el chaleco nunca se le caía... Es como... va al dentista y te anestesia media boca y que fruixía el ceño y solo se me ponía media cara la otra media cara se quedaba plana Era muy gracioso, daba penilla pero... Exactamente como ahora, tío... Es como si te pare la cara otra vez que... No estoy aquí, no estoy aquí Somos los muertos de hambre, los atlantes piden comida y huele que flipa Es que huele muchísimo... No, 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 vamos a chupar esto, no... Vale, la cara te he pillao... La que sigue patía más grande... Olé tú, cuando lo veas que no lo va a ver, ¿no? Línea recta en la casa Ahora mismo mi estilo es bello Y vas a una señora y ¡Joseca que te rompes el cuello! Esa les segura que me va a subir al video Y me van a subir los pimpanes Pero que cabrón, el Badín está fumando porro Cabrón, no te desfases Mira, pero Badín, pero que cabrón Y me hago spam Si queréis seguirme en Instagram Te lo digo ahora mismo sin condición Estoy con Alex Segura LR Podéis comprar ropa del copón Ahora mismo que estáis viendo Una farola, un hierro, algo así, ¿no? Y si os digo que eso realmente soy yo pinchando la longe Diréis, ¿qué coño? ¿Y por qué? Ahora lo vais a entender Perdón Mira, toma Quiero ver eso, loco ¡Vete, hijo de puta! Si sí que era eso La traba He visto todas malas Y luego están las tuyas En tu vida Casi me ha acabado Acabado ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! De verdad yo creo Yo creo que ni a conciencia Ni a conciencia José Coiseño capaz de grabarlo así O sea, ni pensando Buah, en cuanto caiga Meto la farola Es que Tiene mérito, eh Tiene mérito Joder Yaga Buena ¡Se está allá! ¡Te sei! ¡Eいつ es! ¡No es! ¡Cómo está! ¡Cuáá! ¡Si sí! ¡Conciencia! Bueno, a partir de aquí, Joseca se fue a grabar un videoclip Y yo me quedé entrenando ahí con la gente de Barcelona y tal Y me enseñaron una zona que estaba muy guapa Que era como una zona torato hacia arriba Que era longi hacia arriba, zancada hacia arriba, rebote hacia arriba Y era, vamos, físico de pierna espartano Va a ser una mierda, ¿eh? No, 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 no A ver, una aclaración He pensado mucho si hacer eso o no Pero es que me ha resultado muy cómico estar viendo las tomas Porque yo no me acordaba de este momento Y la precia está muy grande Y escuchar al chaval decir Fua, esto es una mierda, no sé qué Yo la veo Me quedo así, digo, joder, es posible que tiene preci Y de repente veo Y se queda un metro Y me hizo gracia, no es por vacilar ni nada de eso O sea, espero que si lo ves Que no te lo toques a mal en serio Que es simplemente cachondeo No va a malas ni muchísimo menos ¿Habéis parkour vosotros o sea que sí? Animals Parkour Yo lo hago parkour ¡Bua! Pero tú que haces ¡Bua! ¡No, no te jodas! ¡Ay, joder! ¡Mira! 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 Estamos haciendo el día de las putas preci Pero esta ya es el límite Es decir, preci, preci en Barcelona con Ale Segura Esto es el límite ¡Mira! 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 ¡Omar! ¡Omar! ¡Mira algo! Esta es más graciosa porque aquí hay hueco ¡Mira! 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 Vente para sarda, vente para sarda que allí se cae el brazo Vente para sarda No está, no existe Recordad que en el 50 saltos sobre mi Dije que en Barcelona una vez me multaron Por poner a gotear agua en el suelo Pues fue aquí En esta zona, tío Que puto asco Y bueno, este es un veo que vais a ver ahora No lo intenté ni una vez, ni dos, ni cinco, ni diez, sino Más, eh, muchas más Bueno, al final lo conseguí Y yo muy contento, orgulloso de ello Y ya, cuando iba a cambiar de zona, de repente pensé Ostia, y si lo meto llegando Lo metí otro huevo de veces Un huevo de veces, o sea que Muchísima, eh, muchísima en serio Y al final lo conseguí también Y yo súper orgulloso diciendo Fua, pero tenía ya las piernas Y yo diciendo Este puede ser el Gato Prezi más coñazo de la historia Está inclinado Corriendo por cestos mojado Encima me tengo que estirar Bueno, vamos a hacer una prueba y le damos Por favor Esa Bien Qué bueno Dios, me he puesto la mano, chaval Me he puesto la mano en todo hueco Fua, chaval Fua, chaval Te va a decir Son las 5 de la tarde No he comido nada todavía No he parado de entrenar Esté hecho una puta mierda Tengo las piernas ya Que es que no dan de sí Dan de sí mis piernas que no No, está cansado, está cansado muchacho Así que vamos partiendo a Gato Prezi Primero está nivel Y luego Si el cuerpo me deja Vamos subiendo No, si le deja no lo va a hacer Ni punto Que si Vamos a empezar Esto es suave, sencillo Hemos hecho el nivel 1, ahora toca, nivel 2 Bueno, hemos llegado al nivel 3 Al 3, tengo 3 piscinas Que si, que si Conta abajo, Isabel del nivel 1 Vale, vale, si, si Yo creo que los gatos salieron guay porque estaba muy cansado de cintura para abajo Pero cintura para arriba, el cebollazo que me he cogido en los brazos para hacer gato, eso estaba bien Y por eso me fueron guay, son gatos hacia arriba, estos que son un poco coñazos, pero son divertidos, son divertidos, muy divertidos Y bueno, ya iba a parar y dije, venga, voy a hacer este rebote Y ya cabezonería, y hasta que no lo haga bien, no paro, y otras, y otras, y otras Y así lo arrepentí unas cuantas veces Si llevo este salto, hipofilizado el día de hoy, porque de verdad que... Ya, que feo, tío, de verdad Otra ¿Cómo? 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 Ya he terminado de verdad, tío, de verdad, no puedo Y ya lo terminé, y si es verdad que... Ya está, acabé, rendidísimo, rendidísimo Y además, el día siguiente me tiré a levantar a las 6 de la mañana para empezar a dar las clases de parkour Bueno, chavales, pues el primer día ha terminado Yo estoy puto muerto Y ahora si no haces tantas precios Y no sé ni cuántos años Ha sido un no parar Bueno, chavales, mañana toca el primer día de clase Nos tenemos que levantar a las 6 y pico de la mañana Primer día de clase A ver si sale muy bien, te damos muchas ganas Venga, chavales, buenas noches, hasta aquí el primer día Corta, José ¡Fuck yo! Corta, pero corta La luz, la luz Adiós Aquí me vais muy feliz, riéndome, mañana primer día, tal Pero... Ocurrió una cosa muy jodida Pero la cual os voy a contar en el próximo vlog Porque este vlog es del primer día Del primer día, ¿vale? Así que en el segundo vlog veréis qué es lo que pasó Porque... Iba todo demasiado bien No sé cómo lo hago Pero es que siempre, siempre me tiene que pasar algo Bueno, otra cosa Respecto al show de Barcelona Sé que dije Todo el que quiera venir Puede venir gratis Con invitación mía Que me paséis por un correo vuestros nombres, apellidos Pero yo no había pensado O sea, a ver Es de lógica que las entradas no son ilimitadas, ¿no? Pero yo no me imaginaba que iba a tener tantas repercusiones en Barcelona Tanta gente me iba a pedir entradas Entradas para la madre, para la novia Para la prima Para la abuela Para la tía Para la vecina Para el psicólogo Para el veterinario Para su pescado, de verdad Es que... Muchísimas, muchísimas Y claro, me he visto un apuro Porque... Le he hablado con la coordinadora de ahí del teatro Y me ha dicho que no puedo dar tantas entradas Que no puedo Y me ha sabido fatal Porque claro Yo no pensaba que iba a tener tanta repercusión Así que... Os pido perdón por el que se haya hecho ilusiones y tal Y ahora no se quede fuera Bueno, ahora mismo estamos a jueves De madrugada Porque si os dais cuenta Últimamente siempre grabo de noche Pero es que no tengo tiempo durante el día Y las entradas las tengo que sortear Me duele muchísimo Y ahora que me sale fatal Que si por mi fuera De verdad Os metería a todos dentro del teatro Así que eso Que... Lo siento Y que ya digo Es que no depende de mi Pero que es casi una locura De todos los correos que he recibido Todas las entradas que habéis pedido, eh Así que bueno Lo mínimo que puedo hacer Es responder a cada correo Explicando lo que ha pasado Y aun así El que haya tenido suerte Y le hayan tocado la entrada Pues... Enhorabuena Y claro, cuando termine los videos de Barcelona De esta semana Me tocará empezar otra vez Con los videos de Barcelona Pero esta vez del show y tal Osea que Barcelona va a... Barcelona va a apretar mis canales En este mes, eh Madre mía Bueno chavales Ya por lo de siempre Pues ahí seguidme en Instagram, vale Que mi Instagram es Alexsegurallr Y mi cuenta secundaria Que es Alexseguraviscartel Y bueno chavales Pues... Hasta aquí el video de hoy Suscribiros si no lo estáis Y si lo estáis Dale a la campanita esta Que os aviso cuando subo un video Que pone novedad Alexsegurallr Tal, el video nuevo Dale a la campanita Y así estaréis atentos A todo lo que suba, vale Un abrazo muy fuerte chavales Cuidaros La verdad no es dolorosa Doloroso es ver marchar Los labios que la pronuncian